hola qué tal mis queridos suscriptores cómo les va hoy les traigo este nuevo vídeo en el cual vamos a configurar un router de marca lindsey cisco sí señor hoy vamos a configurar un router lindsey cisco de modelo wrt 54 g2 el cual uno por ahí me han preguntado sobre este tipo de router y si son muy muy buenos hace que son un poco reconocidos pero son de buena calidad también han habido otros que me han preguntado que por qué no les da internet sencillamente yo se los voy a explicar acá y vamos a configurarlo de una vez bien lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la red de nuestro router el cual vamos acá y como ven aquí tenemos nuestro router y le damos conectar esperamos un momento a que se nos conecte bien una vez conectado como ven no nos da internet en este caso les voy a mostrar por qué no les da internet como ven tengo mi router mercuzzi y le hice un puentecito simplemente al router lindsey el cual me está indicando que tiene internet así de fácil pero el detalle acá es que me manda internet pero en la computadora no me llega a internet eso sucede por lo siguiente tanto este router como este router tienen la misma dirección ip entonces para eso ya lo vamos a configurar bien una vez visto esto lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador de internet en mi caso es google abrimos nuestro navegador y como ven tenemos que entrar a la configuración de nuestros routers como lo vamos a hacer tenemos que averiguar la puerta de entrada nos vamos a las redes como la red del link donde nos acabamos de conectar y le damos propiedades aquí obviamente bajamos hasta esta parte y vemos que aquí tenemos la parte de servidores dns y pv4 que esta sería la dirección de enlaces para poder entrar a la configuración de nuestro propio bien una vez averiguado la dirección nos vamos hasta el navegador vamos a cerrar acá y aquí en la barra colocamos la dirección de 192 puntos 168.1.1 y damos enter como ven acabamos de entrar a la página y ahora nos está pidiendo lo que es el nombre de usuario y la contraseña la cual sería la siguiente admin como nombre de usuario y la contraseña sería igual admin una vez hecho esto entramos a la página de configuración de nuestro router lisis bien lo primero que vamos a hacer acá sería cambiar el nombre de nuestro router en mi caso lo voy a colocar manducho eso es un ejemplo ustedes pueden ponerle el nombre que deseen por menos si es familia de la que familia narvaez o el jose pedro perencemos y también jesús josé maría virginia lo que ustedes quieran poner ya eso depende de cada quien y lo segundo para que pueda dar internet es como ya les expliqué hace rato que las dos direcciones ip están chocando por eso es quien nos manda a internet a la primera entonces en este caso vamos a cambiar la dirección ip que sería esta que vemos acá supongamos que yo tengo aquí 192 168 11 supongamos que yo le cambio este acá por un cero ustedes pueden ponerle la que usted mejor le parezca pero tomando en cuenta de que este va a ser también la dirección de puerta de enlace o sea que si cambiamos esta dirección ip esta misma dirección ip que vamos a cambiar es la misma que nos va a servir para volver a entrar al router tomen en cuenta eso y una vez cambiado la dirección ip acá bajamos un poquito acá y nos vamos hasta la zona hasta el tiempo de zona en mi caso yo lo voy a colocar en menos 4 que es la parte de venezuela y le damos la opción de salvar como ven aquí me acaba de mandar un aviso que dice que las configuraciones han sido salvadas por favor vuelva a ingresar la nueva dirección ip y como ya les había dicho la dirección que habíamos colocado ahorita es la misma que vamos a usar para volver a entrar las configuraciones del router que sería 192.168.0 punto 1 y le damos enter como ven volvemos a entrar y volvemos a colocar lo que es el nombre de usuario como yo le dije era admin y la contraseña sería otra vez admin le damos enter y volvemos a entrar a la configuración de nuestro router pero vean acá ahora que tenemos acceso a internet vamos a abrir youtube y como ven aquí tenemos nuestra página de youtube quiere decir que ahora sí tenemos internet una página de google y como ven aquí tenemos internet bien y como acaban de ver ya hemos configurado nuestros routers para que tenga internet en un próximo vídeo les mostraré cómo cambiar el nombre y la contraseña de este mismo modelo de router no va a tardar mucho así es que estén pendiente al canal suscríbete activen la campanita y dejar tu comentario nos vemos en un próximo vídeo no